hola de nuevo como cada viernes os traigo un tutorial de maquillaje como veis hoy no me lo hago a mí misma sino que se lo hago a una modelo bueno una amiga mía y es un maquillaje con la nike hit en tonos así cálido que resalta mucho los ojos verdes y como siempre hago empiezo preparando la piel en este caso ella tenía la piel un poquito seca sobre todo la parte de la nariz así que aplique un primer hidratante y después con una cremita iluminadora pues le di un poquito más de luz al rostro para que se viera pues mucho más fresco y ella también quería un acabado bastante natural no quería verse la piel muy cargada después aplique una prebase para sombras para que así los colores quedaran más intensos y bueno le duraran todo el día ya que la iba a poner guapa pues que estuviera todo todo el día maquillada ya que la maquillé por la mañana luego le aplique un color base he utilizado el tono este clarito mate de la paleta naked hit para crear una base y que después me cueste menos difuminar la sombra después en el párpado móvil aplique una sombra en crema en tono bronce deje un halo muy muy ligero esta sombra es de him ya está hasta que ni la venden pero bueno fue un acabado así muy ligero muy suave simplemente para crear pues una base para que quede más intensa también la sombra y también ayuda a que dure más tiempo y voy a empezar trabajando primero todo el tema de las difuminaciones voy a coger el color en fuego y lo voy a aplicar en la zona más de la cuenca en la parte más profunda y la voy a ir difuminando poco a poco porque lo hago de esta manera primero voy a trabajar todo lo que es la zona la cuenca lo que queda más difuminado porque después voy a utilizar un color en el párpado móvil que no quiero apenas difuminar así que todo el difuminado lo hago ahora para que así el del párpado móvil simplemente tenga que aplicarlo y no tengo que difuminar tanto para que no pierda intensidad como es bastante seca yo lo que he ido es aplicando poquita cantidad de difuminando y reaplicando las veces que yo he visto necesario hasta conseguir lo que yo buscaba y ya luego me ha ayudado de la sombra cayenne y un pincel de difuminar para terminar de integrar el color en fuego ya que cayenne es un poquito más naranjita y se asemeja más a un tono piel natural y luego con la sombra aún voy a iluminar la zona del arco de las cejas para así levantarlo un poquito ópticamente y parezca que tiene pues más arco en esa zona y ahora con las sombras voy a empezar a darle intensidad a la parte externa a ver si podéis apreciar que estoy dándole como un efecto de punta de flecha así como picudito y lo voy sacando hacia afuera para así rasgar más sus ojos y así visualmente también se consigue un efecto óptico de verlo más grande y ahora sí aplico en el párpado móvil la sombra en ver esta es la que os digo que al difuminar la pierde toda la magia es preciosa pero en cuanto a la difumina queda como un color marrón negro oscuro sin apenas gracia y pierde todo el efecto metálico y luego con mucho cuidado y el mismo pincel que utilizado antes mezclo la sombra en fuego y ashes y termino de difuminar todo lo que es el contorno y enmarcar el ojo ya del todo y con un lápiz negro voy a marcar mucho la línea de pestañas no hace falta que sea muy grueso pero sí que quede bien cubierto y bien intenso porque los maquillajes y en tono rojizo creo que es esencial marcar muy bien en negro la línea de pestañas para que el ojo no se vea tan enfermizo y quede mucho más enmarcado los ojos y lo empiezo a difuminar e integrando con la sombra haches que puse anteriormente utilizando incluso un poquito más de sombra encima porque así voy sellando el lápiz y voy dándole más intensidad pero siempre dentro de la línea de la gama de color no voy a utilizar negro sólo voy a utilizar el hs y el lápiz negro voy reaplicando tantas capas como vaya viendo necesario voy aplicando difuminando y reaplicando las sombras hasta conseguir el efecto que yo quiero o que busco en el maquillaje y una vez que lo consigo y que esté a gusto con el resultado con un pincel de difuminar y ya con pequeños toques lo terminó de integrar con todo lo que hemos trabajado anteriormente ahora paso al párpado inferior voy a empezar neutralizando la zona de la ojera voy a utilizar con ella también el supracolor de criolán en el tono que es salmón y lo voy a sellar con un poquito de polvo para que así cuando trabaje la sombra en el párpado inferior me va a ser mucho más fácil difuminarlo y que no queden como pegote pegados al corrector así que ahora sigo repitiendo los mismos pasos que he hecho en el párpado superior con cayenne aplicó como una base para que sea como la transición al tono piel y lo voy difuminando muy bien con un pincel que sea más pequeñito y como ella es muy clarita voy a utilizar el color más clarito que utilizamos al principio para terminar de difuminarlo e integrarlo si soy más morena pues podéis utilizar un color que sea un poquito más oscuro y ahora voy a coger la sombra en fuego otra vez y voy a maquillar entre las pestañas no quiero que me quede muy grueso porque ahora voy a pasar a difuminarlo con la brochita que he utilizado la sombra cayenne voy a integrarlo igual que hicimos en el párpado móvil anteriormente lo hacemos ahora en el párpado inferior solo que vamos a utilizar pinceles más pequeños pues para tener más precisión y no nos quede una línea muy muy gruesa aplicó la sombra en ver en la zona más interna es decir de la mitad hacia adentro igual que hicimos antes en el párpado móvil en el párpado superior y con el mismo pincel que he utilizado antes para difuminar con el color clarito voy a aplicar un poquito también en esa zona para terminar de difuminar como tiene los ojos un pelín juntitos voy a utilizar un poquito del mismo iluminador que voy a aplicar en el rostro en el lagrimal aunque también podéis utilizar la sombra ohms maquillo la línea de agua superior e inferior con el mismo lápiz me ayudó de un pincel muy pequeñito para la línea superior sobre todo porque es más incómodo meter el lápiz por ahí y luego con ese mismo pincel que ya está manchado un poquito de lápiz voy a maquillar entre las pestañas para conseguir mucha más intensidad pero justo a ras y sobre todo de la mitad fuera para rasgar más sus ojos ahora con el pincel pequeñito que estaba aplicando producto en el párpado inferior voy a coger un poquito de las sombras y voy a difuminar ese lápiz y ya paso al rostro aplicó una base de maquillaje esta es la pro globo de l'oréal porque es muy muy ligera también aporta luminosidad y sobre todo hidratación que es lo que ella me dijo que notaba la piel un poquito se quita y digo bueno pues le aplicó esta que le va a ayudar también a que no se le reseque y aún así pulverice un poquito de quick fix de urban de que es un primer en spray como hidratante y lo que hice después a toquecito con la esponja pues fui añadiendo ese spray a lo que es la base y ya dejé que se fuera asentando mientras ponía los demás productos aplique también un corrector que fuera un poquito más clarito para terminar de iluminar algunas zonas del rostro y crear un poquito de visajismo para que así pues también se viera ella la piel pues más luminosa y más resplandeciente y ahora con muy poquito polvo selle la zona de la ojera para que así pues no se le cree en pliegue que ya sufre mucho de eso con estos polvillos no suele pasar porque son muy muy finos y luego muy 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 poco polvo en la zona más central del rostro porque ya después voy a aplicar el contorno y el colorete y ya terminara de sellar el contorno del colorete esas zonas así que sólo en la zona central aplique el contorno para marcar un poquito más su pómulo y también pues le da un poquito más de calidad al rostro utilicé los chocolates soleil porque me hacen un 2x1 y así no tengo que poner tantísimo producto en la piel como estáis viendo todo fue muy sutil a pinceladas muy suaves para que tampoco se viera ya supercargada la piel porque no estaba tampoco acostumbrada y luego le aplique iluminador líquido para crear una pequeña base pero todo el tema de iluminación fue bastante sutil porque tampoco ya quería ir muy bombilla muy iluminada y el colorete también era en un acabado mate este es un tono muy muy natural para que se integrara muy bien con su tono de piel era un poquito de color pero que tampoco quedará ahí muy exagerada porque ya los ojos lo iba muy cargado y el iluminador incluso lo aplique con un abanico pero como de tipo mofeta este que tiene las puntas de pelo sintético para aplicar todavía menos producto y quedará mucho más natural le aplique pestañas postizas estas son del primar que vienen individuales pero como de tres en tres en grupitos de tres en tres y me han sorprendido gratamente creo que iré a hacerme más acopio por un euro cincuenta os la recomiendo muchísimo para las que estéis empezando a aplicar pestañas sobre todo si no estoy acostumbrada a las pestañas individuales pues vienen súper bien y luego le aplique máscara de pestañas sobre todo para unir las suyas con las postizas y también para donde no le puse postizas pues se vieran un poquito más intensa y ya le tocaba el turno a las cejas por primera vez estrenado este lápiz de knicks que me mandaron hace poquito porque con esto el micro lady yo ya las cejas apenas me las maquillo y tengo que decir que me ha gustado muchísimo porque dependiendo como coloques el lápiz puedes hacer pelito o puedes rellenar y es súper fácil la mina tiene una densidad muy buena y la verdad es que me han sorprendido y como veis en los labios optamos por un color bastante intenso podéis utilizar un tono nude pero ella es un amante de los labiales borgoña así que le di ese gusto y a mí también me gustaba como quedaba perfilé con el burgundy de mac y se lo rellene con el labial fijo de estar la esa en el tono capillón que es un tono borgoña preciosísimo y hasta aquí el maquillaje esperamos que os haya gustado gracias ahora por ofrecer tu bella carita porque con esa cara tampoco es muy complicado el trabajo de maquillarte pero gracias de verdad por prestarte a salir en los vídeos si os ha gustado dejar vuestro dedito arriba suscribiros al canal si queréis ver próximos vídeos y nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo un besito y hasta luego un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo